Los productos de Nintendo suelen ser los más costosos tanto en videojuegos, consolas o periféricos. Nintendo tiene el catálogo más atractivo a la hora de jugar videojuegos con multijugador local, pero el problema es que sus controles suelen tener un costo muy elevado a diferencia de otros controles como puede ser el DualShock 4 o el control de la Xbox One. De hecho, el Pro Controller de la Nintendo Switch ronda entre los $2,000 o $2,500 pesos mexicanos y los Joy-Con rondan entre los $2,600 y $2,700 pesos mexicanos. Sin duda alguna, con ese precio podrías comprarte un control de PC4 o Xbox One incluyendo un videojuego. La calidad del Pro Controller o de los Joy-Con es algo que no se va a poner en duda. Los Joy-Con son un producto con mucha tecnología, sobre todo en su vibración, y el Pro Controller un mando extremadamente cómodo, pero muchas veces no podemos hacernos de tantos controles o un control extra por su elevado costo. Y es por eso que les traigo este video, para recomendarles una forma muchísimo más barata y efectiva para que puedas conectar tu Pro Controller de la Wii U, tu control de la PlayStation 3, tu control de la PlayStation 4, tu control de la Xbox 360 o tu control de la Xbox One a la Nintendo Switch. El dispositivo que era realidad, esto se llama Magic NS, un adaptador que nos va a permitir jugar con cualquiera de los controles que mencioné anteriormente, ya sea por cable o inalámbricamente con un funcionamiento excelente. Este adaptador sirve para otros sistemas como para conectar otros controles a la PC, a la PlayStation 3, Neo Geo o PlayStation Classic, pero nosotros nos vamos a centrar especialmente y únicamente en la Nintendo Switch. Hace poco compré un Pro Controller original para la Nintendo Switch usado, y lo compré porque en Crusty Racing, que es el videojuego que más juego en la Nintendo Switch, necesito cambiar una flecha de la cruceta por el botón ZL, para poder jugar de una mejor manera a este videojuego. El problema es que el botón R del Pro Controller hacía falso, por lo que tuve que regresar el control y buscar otra alternativa que me pudiera permitir poder cambiar los botones, ya que la consola te dice que únicamente puedes cambiar los botones de los Joy-Con o un Pro Controller, pero gracias a este dispositivo del que les vengo a hablar, es posible hacerlo con cualquiera de los controles que le mencioné anteriormente. La Magic NS tiene un costo de 549 pesos mexicanos en Amazon México, que es donde la compré yo. Lo que incluye es el dispositivo USB, un instructivo, un adaptador para jugar en modo portátil, y unas calcamonías por si quieres ponérselas a tu control. Para poder hacer funcionar este dispositivo, tenemos que conectarlo a cualquier puerto USB que tenga el dock en la Nintendo Switch, aunque también es posible conectarlo sin el dock, es decir, jugando en modo portátil, pero eso lo dejamos para el final. Una vez conectes la Magic NS a tu Nintendo Switch, que por cierto, recomiendo ponerla en la parte trasera, ya que ahí no se verá, y parecerá como que no estás usando un dispositivo extra. Pero bueno, continuemos. Una vez conectada la Magic NS, tiene un pequeño botón que si lo mantienes presionado, cambiará de color. El color rojo indica que es para conectarla a una Nintendo Switch, pero con este LED rojo no te dejará cambiar los botones. Para que te deje cambiar los botones como yo lo he hecho, tienes que mantener presionado el botón hasta que te salga el LED morado, que este reconocerá el control que le conectes como si fuera un Pro Controller original. Una vez hecho esto, tienes dos opciones para conectar tu control, ya sea de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One o el Pro Controller de la Wii U. Yo me centraré en el Pro Controller de la Wii U y el DualShock 4, que son los que yo tengo. Puedes conectarlo ya sea con cable o inalámbricamente. Si quieres conectarla por USB, ya sea porque tu control está descargado y quieres cargarlo mientras juegas, en esta parte encontrarás una terminal para conectar tu control por USB, pero si tú quieres conectarlo inalámbricamente, presiona una vez el botón de la Magic NS, presiónalo una vez y no lo mantengas presionado, ya que si lo mantienes presionado cambiará de color, y si lo presionas una vez, empezará una luz intermitente buscando tu control vía Bluetooth. Si tienes el Pro Controller de la Wii U, detrás tendrás un botón rojo para sincronizar tu control con el Magic NS, o si tienes el DualShock 4, mantén presionado el botón de Share y el botón de PlayStation al mismo tiempo, y el LED del control del PC4 empezará a prender y apagar rápidamente. Una vez el Magic NS y el DualShock 4 dejen de parpadear sus luces, eso quiere decir que tu control ya está listo para poder utilizarse en la Nintendo Switch, y lo mismo pasará con el Pro Controller de la Wii U o cualquier otro mando que le conectes. Y esto es todo lo que tienes que hacer para poder jugar con otros controles en la Nintendo Switch. Switch, recuerda que la luz roja y la morada sirven para conectar controles a la Nintendo Switch, pero hay una diferencia, la roja no dejará cambiar los botones de tus controles mientras la morada sí. Otro dato importante es que el DualShock 4 al tener sensor de movimiento, funciona en juegos como Mario Odyssey, en donde en ciertas partes necesitas agitar el control para hacer algunas acciones en el videojuego, así que no extrañarás para nada tener un Pro Controller o los Joy-Con, aunque si tienes dinero para hacerte con los mandos oficiales de Nintendo, claro que esa siempre será la mejor opción. Pero si lo que tú quieres es conectar tu control en modo portátil o a una Nintendo Switch Lite, tienes que hacer el mismo procedimiento, pero debes conectar la Magic NS por medio de este adaptador y listo, podrás jugar en modo portátil con cualquiera de los controles que ya se mencionaron anteriormente. Y bueno gente, creo que ha quedado súper claro este pequeño tutorial, pero en caso de que tengas alguna duda, házmelo saber en la caja de comentarios o mis redes sociales y con gusto puedo ayudarte. Espero que les haya informado. Un saludo y hasta la próxima.